No tan jovencitos, o tal vez era porque era corpulento, el hombre, la cuestión que comenzó a golpear sus manos y a cantar una canción de los Beatles, y la cantaba muy bien, con buena pronunciación, en inglés. Por supuesto, aguardé que terminara, y luego que lo hizo, y lo aplaudieron, entre los que me incluí, decidí explicarle a los pasajeros que el crucero general Belgrano había sido hundido en 1982, y las características del hundimiento, o sea, cuántos torpedos fueron, la marca Tigerfish, eran los torpedos, y por supuesto, las balsas no alcanzaron, las balsas inflables, y donde tenían que ir 20, iban hasta 30 hombres en algunas, lo dice la biografía, y, lamentablemente, en una hora, el crucero se dio vuelta y se hundió, una hora después de que el Conqueror, el submarino inglés, lo torpedeara, a proa y a popa. Les dije que perdonaran la intromisión a los del vagón, porque justamente les anoticié que esto estaba cerrado, porque yo había estado a las 12 y media, al mediodía, aquí mismo, y estaba cerrado. Entonces, dije que era una vergüenza, porque estábamos en Pascuas de Resurrección, domingo de Pascuas, y evidentemente, quienes tienen a cargo esto, no creen que vayan a resucitar estos héroes, pero que yo esperaba que los pasajeros que me habían escuchado, les resucitara en su espíritu, en su mente, la memoria agradecida que debemos guardar para quienes ofrendaron su vida por nosotros. Ojo, hubo aplausos. Menos mal.